¿Qué le pasa a esa mujer? No sé qué tiene esa mujer que quiere que la mire Oye, esa mujer lo que quiere es que la mire Esa mujer lo que quiere es que la mire ¡Vamos! Esa mujer lo que quiere es que la mire Mírale la boquita, mírale los ojitos Lo que quiere es que la mire ¡Ay, ay! ¡Vamos!